¿Qué es el Poder Ejecutivo Federal? La población legítima y democrática. El pueblo tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Y eso es lo que vamos a hacer. Nunca voy a aceptar la política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Y vamos por la transformación del país empezando por la revolución de conciencia. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros adversarios? Primero, van a buscar legitimarse en el extranjero. Lo segundo, la cargada. Van a ver ustedes cómo van las corporaciones empresariales a manifestar su adhesión a lo que popularmente se le conoce como el desamanos. Lo tercero, la subordinación de los medios de comunicación para quemarle incienso al candidato de la derecha. Cuatro, golpes espectaculares. Confunden a la gente, engañan a la gente de nuevo para decir que ellos van a ser distintos y que las cosas ahora sí van a cambiar. El punto sí, van a empezar a repartir ligajas para tratar de ganarse a la gente humilde, a la gente pobre. El último punto es el de la negociación con nosotros. Van a buscar por todos los medios que haya lo que ellos llaman diálogo y negociación. Al diablo con sus instituciones. El último punto es el de la negociación.